¡Ay, si te vi ahora vez, si te ves, lo bonita que estás de orgulloso nomás, él te funda otra vez! Si parafraseando Tomo y Obligo, el tango que inmortalizara Gardel, nos detuviéramos a escuchar las historias guardadas en cada círculo de los troncos de estos árboles centenarios, ¿cuántas cosas nos dirían? Pero lo cotidiano, el parque les ama donde los vecinos van, cruzando la calle, a llevar a sus hijos, o los visitantes los domingos por la feria, cuyas flores y pérgulas nos envuelven en un descanso acunado por el verdor. Acá hay otras voces más antiguas, lejanas en el tiempo, que se nos aproximan un poco al enfrentar este paisaje. Esta casa hoy es el Museo Histórico Nacional, pero es mucho más. Es una de las más auténticas muestras de la arquitectura señorial de mediados del siglo pasado. Los primitivos dueños del promontorio, donde se encuentra el parque les ama, fueron Daniel McKinley I, y a partir de 1846, Carlos Ridley Horn, casado con la hermana del general Lavalle, vecino del lugar, como lo fueron Cornelio Saavedra y Esteban Echeverría, entre otros. Construyeron una espléndida mansión, conocida como la Quinta de los Ingleses, o Horn Hill, cuando el barrio ascendiera a Aristocrático, con Don Juan Manuel de Rosas. En 1870, durante la epidemia de fiebre amarilla, la casa funcionó como hospital. La peste devastó la población, y los sobrevivientes con mayores recursos levantaron casas y emigraron. La mayoría hacia lo que habría de ser en el futuro el nuevo barrio Patricio, el norte. Sin embargo, el espíritu constructivo y la pasión artística de su último dueño, un gran estanciero, Don José Gregorio Lezama, le devolvió todo su esplendor. Las luces volvieron a brillar en sus salones, y las flores derrotaron a la hiedra. La casa siguió siendo un bastión de la elegancia hasta la muerte de su dueño, en 1889. Su viuda, Ángela de Álsaga, vendió el parque a la comuna, reteniendo la casa, con la condición de que fuera parque público y llevara el nombre de su marido. Parque Lezama siguió imponiéndose como el punto que une tres barrios bien porteños. La boca, Santelmo y barracas, y la belleza de sus plantaciones traídas de Europa. Con el tiempo, lo que había sido centro de la élite porteña, se convirtió en puntal de otra aristocracia, la cultural. Espectáculos musicales y de teatro florecieron junto a sus perales, y el parque mismo se convirtió en personaje, en la literatura. Un sábado de mayo de 1953, dos años antes de los acontecimientos de barracas, un muchacho alto y encorvado caminaba por uno de los senderos de Parque Lezama. Tengo la impresión de que somos tan amigos, ¡qué raro! Yo también. Así comienza una de las grandes novelas de nuestra literatura, Sobre héroes y tumbas, de Ernesto Sábato. Por generaciones, los jóvenes se han identificado con los amores trágicos de Martín y Alejandra. En la hora mágica del atardecer, muchas veces, sus sombras se perfilan en algún banco del parque. Los libros que perduran y que son universales, por eso se puede leer acá o en Turquía, no son libros folclóricos, son los que tratan los grandes temas del corazón del hombre. ¿Qué son? El amor, el desencuentro, la soledad, la muerte, claro. El sentido de la existencia. La existencia es una existencia de Dios. La envidia, el rencor, el odio, el resentimiento. Más tarde otra, Alejandra transitó esos senderos trágicos de desesperación y de muerte. Tal vez por predestinación. Alejandra Pizarnik, una de las mayores poetas contemporáneas que de niña asistía a esta iglesia, bella como un cuento oriental, donde su alma rezó algún día. Nuestro pasado está aquí, visible en lo indisible. que es el amor, si me ve, ahora, si te ve, lo bonita que estás, de orgulloso nomás, él te funda otra vez. Jesús. 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 Gracias.